Hola tía, ¿cómo está? No me recuerdas, soy yo la Chiquis. Vengo a cuidarte tía. Porque, pues yo sé que tú... Pues vendes tamales y pozole. Pues yo vengo aquí a ayudar. ¡Tamales! ¿Qué hacen ustedes aquí? No me diga que vienen a comprar... ¡Larga incendio aquí! ¡Más de traidores! Aquí también hermano, un poco te voy a perdonar. ¡Me saltaba! Ahora el Brandon aquí. ¿Qué es lo que quieres? Si ya me echaste de tu casa. ¿Ahora qué quieres aquí? Tía, no te voy a mentir. Era... Era mi hermano y... Mi ex amiga, la Marita. Y después, pues... Llegó Brandon. Yo no sé qué es lo que quiere. Ya...